Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. En el anterior vídeo nos quedamos en el momento en que Julia había enviado tres muestras de su ADN a tres instituciones diferentes para saber cuáles son sus orígenes. Además, Fia Johansson dijo que Julia había sido víctima de una organización de y por lo que están llegando a averiguar, a Julia la han amenazado. Por este motivo, Fia llevó a Julia a un lugar que no han querido hacer público, en California. A finales de febrero de este año, Fia y Julia hicieron un directo en la cuenta de Instagram de Fia, ya que la cuenta de Instagram de Julia permanece cerrada. En el directo informaban de que habían descubierto información crucial sobre la identidad de Julia. Concretamente, Fia dijo, nuestros descubrimientos son importantes, por lo que validan que algo está muy mal aquí. Fia en el directo también dijo, ha recibido incontables amenazas y correos de odio. Sin embargo, hoy hemos sido alertadas de una de severa y creíble y han puesto precio a la... Puedo confirmar que presentamos un informe directamente al departamento del sheriff del condado. La policía en estos momentos lo está investigando. Fia no ha querido revelar dónde está el departamento al que han ido, para evitar que quienquiera de Julia conozca la ubicación de la casa donde están viviendo ahora. Además, Julia asegura que en el caso de no ser Madeleine McCann podría ser cualquier otra niña. En el directo, Fia Johansson avisó de que existen varias cuentas falsas y que de ninguna manera corresponden a Julia Wendell. Además, Fia aclara que la única fuente de información oficial sobre el caso es la de su propia cuenta de Instagram, arroba persian medium. Las autoridades de California han verificado que Julia está recibiendo... Así que se ha confirmado que habían puesto... ...de Julia. La policía, según lo que ha explicado, han identificado a varias organizaciones de... Y varias personas más pusieron... ...de Julia. La policía ha manifestado que existe el temor creciente de que estas organizaciones que están... Estén tratando de eliminar a Julia para proteger su infame operación. El pasado 18 de marzo salió una noticia la cual dice que las autoridades de California han iniciado una investigación sobre el plan de asesoramiento por parte de... Esto demostraría que las autoridades de California que recibe Julia son verdad, ya que para que una investigación inicie deben de haber pruebas e indicios explícitos. Es posible que penséis que esto es otra jugada de Fia y de Julia, pero esto se ha desmentido, ya que el portavoz de la oficina del sheriff del condado de California ha dicho... Puedo confirmar que se presentó un informe y se ha demostrado que las autoridades de California que recibe Julia son verdad. Este portavoz ha expresado que no va a comentar nada más. Además, se le pidió al medio de comunicación RadarOnline.com que no revelara la jurisdicción del departamento para evitar que los que han amenazado a Julia no conocieran la ubicación del distrito de la casa de Julia y de Fia, puesto que cada distrito cuenta con un departamento de jurisdicción diferente. Fia dijo que había ido con Julia a la comisaría de policía de su distrito y allí la policía le hizo una larga entrevista a Julia. Obtuvieron toda la información sobre las en línea y todos los vídeos que le enviaron a los correos electrónicos de todas sus cuentas públicas en sus redes sociales. Fia dijo que le dieron todo lo que Julia había recibido, ya que la policía cree que los traficantes de personas probablemente son los que las están amando. La policía se lo está tomando muy en serio, ya que se trata de... Fia también dijo que le entregaron tantos enlaces que la policía ha iniciado una investigación y ha llegado a localizar varios lugares de los que enviaron algunas de las... Según explica Fia, la policía les dijo que las... se originaron en el Reino Unido y algunas en Estados Unidos. En varios vídeos os había explicado que los padres adoptivos de Julia afirmaban categóricamente que eran sus padres biológicos. Además, decían que Julia siempre había querido ser famosa, que tenía problemas psicológicos y que no estaba tomando su medicación. Ha salido una noticia que ha dejado helada e indignada por partes iguales a la gente. El pasado 22 de marzo se confirmó que legalmente los padres adoptivos de Julia 100% adoptaron a Julia. Es probable que esta adopción se hiciera de forma y haya algo muy turbio detrás de cómo llegó Julia a estas personas. Y no quieran que se sepa, por este motivo no han querido en ningún momento hacerse una prueba de ADN y han puesto muchos impedimentos para que se hiciera esta prueba, incluso que hubieran llegado a bloquear a Julia. De forma muy clara van a investigar a estos padres para saber de qué forma llegaron a adoptar a Julia. Antes de saber cómo han sabido que Julia es realmente adoptada, vamos a ver otras novedades que han ido saliendo sobre este caso. Ha habido otra novedad en este caso, la cual es que hay otra familia de Estados Unidos que también dice que creen que Julia podría ser su hija desaparecida. Su hija, a diferencia de Madeleine, en la actualidad tendría 21 años, como la edad que cree tener Julia. Pero sobre esta familia, Fia no está haciendo público los detalles de la desaparición de su hija. También se ha sabido que de las muestras de ADN que se tiene de Julia, sacarán de qué partes del mundo puede provenir y si saliera que proviene de la zona de donde es Madeleine, Fia ha dicho que seguirán investigando si Julia es Madeleine. Pero si las muestras dan como resultado que proviene de Suiza, investigarán si Julia es Libia Chip. Ya os hablé de Libia en un vídeo anterior y si sale que proviene de Estados Unidos, harán la comparación con las dos familias de Estados Unidos que han dicho que Julia podría ser sus hijas desaparecidas. Aunque van saliendo otras familias que creen que Julia podría ser sus hijas desaparecidas y se están poniendo en contacto con Julia y con su representante, Fia Johansson. Se ha realizado un tuit el cual el usuario de esta cuenta dice que se ha olvidado un detalle que cree que es importante. Este detalle es el idioma. Este usuario sigue diciendo en el tuit, si te llevan a un país donde no se habla el idioma con el que te criaste, es muy difícil que te adaptes en poco tiempo. Sería muy raro que Julia no tenga recuerdos de eso. Bueno, este usuario dice que en poco tiempo es muy raro que te adaptes a un nuevo idioma. Poco tiempo no, que Julia lleva 16 años viviendo en Polonia. Además, si se tratase de Madeleine, que a sus tres años ya hablaba inglés, llegó muy pequeña a Polonia y a esas edades los niños son esponjas. Lo aprenden todo bastante rápido. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Dejadme en comentarios qué opináis. Sigamos con lo de los padres de Julia, que finalmente se ha concluido que son adoptivos. Después de que Julia dijera en su cuenta de Instagram que creía que era Madeleine McCann y después de que enviara muestras de ADN a diferentes instituciones forenses para que determinen si ella verdaderamente es Madeleine y también para determinar su ascendencia, es decir, de dónde viene Julia. Los investigadores que actualmente llevan el caso de Julia lo que sí han averiguado e informado es lo siguiente. Tenemos mucha evidencia en estos momentos que muestran que Julia definitivamente fue trasladada a Polonia desde otro país por un grupo internacional de... Todavía estamos realizando una investigación al respecto, pero lo que sí se ha confirmado es que Julia no es hija biológica de los padres en Polonia. Finalmente se ha desmentido lo que aseguraban los padres adoptivos, que ellos eran sus padres biológicos y ahora sí que los van a investigar y a ver qué dicen sobre por qué han asegurado que Julia era su hija biológica. ¿Por qué creéis que los padres adoptivos mintieron en algo tan serio? El pasado 22 de marzo varios medios de comunicación informaron de que habían averiguado a Julia. Primero veamos la cronología de la desaparición de Madeleine McCann y comprobemos si esto tiene algo que ver con lo que se sabe que pasó en la desaparición de Madeleine McCann. El 28 de abril del 2007 los McCann y sus tres hijos llegaron para pasar sus vacaciones en Portugal. El 3 de mayo de ese mismo año Madeleine desapareció mientras sus padres estaban cenando en un restaurante dentro del complejo hotelero. El 4 de mayo un día después de la desaparición de Madeleine la policía portuguesa empezó su investigación. Diez días después el 14 de mayo los investigadores sacaron oficialmente a un sospechoso Robert Murat un anglo portugués. El 6 de mayo los medios portugueses reportan que perros rastreadores encontraron rastros de sangre en el apartamento donde se hospedaban los McCann. El 11 de agosto 100 días después de la desaparición de Madeleine la policía portuguesa reconoció que Madeleine podría estar muerta. El 7 de septiembre los padres de Madeleine son puestos como los principales sospechosos de la desaparición de su hija. Del 11 de agosto al 7 de septiembre la policía portuguesa empezó a pensar que Madeleine estaba muerta y tres semanas después interrogaron a los McCann como los principales sospechosos. Esto se debió por la sangre y restos de Madeleine que hallaron en el apartamento y en el maletero del coche que los McCann alquilaron 20 días después de que desapareciera Madeleine. El 21 de julio del 2008 la justicia portuguesa acabó archivando la investigación y quitaron como sospechosos oficialmente a los McCann y a Robert Murad. El 12 de mayo del 2011, el día en que Madeleine cumpliría ocho años de edad, la madre Kate McCann publicó un libro sobre la desaparición de su hija. Poco después Scotland Yard hace su propia investigación sobre el caso y la llama Operación Grange. El 25 de abril del 2012 detectives británicos dicen que tienen una razón para creer que Madeleine podría seguir viva. Tal vez por este motivo los McCann se volvieron totalmente herméticos, ya que casi un mes antes de que hiciera cinco años de que la justicia portuguesa cerrase la investigación porque afirmaban que Madeleine estaba viva, salen unos detectives británicos afirmando que Madeleine está viva. El 4 de julio del 2013, la policía metropolitana británica confirmó que habían descubierto nuevas líneas de investigación y a 38 personas de interés en el caso. El 24 de octubre de ese mismo año, la justicia portuguesa reabrió la investigación sobre la desaparición de Madeleine. El 29 de enero del 2014, investigadores británicos volvieron a Portugal porque estaban haciendo nuevas averiguaciones. El 3 de mayo del 2019, investigadores portugueses informaron a algunos medios de comunicación que estaban detrás de un maldito como sospechoso. Como se puede observar, en el transcurso de los años, desde la desaparición de Madeleine, la investigación, tanto por parte de la policía portuguesa como por la británica, ha ido dando tumbos entre Inglaterra y Portugal y se ha ido cerrando y reabriendo el caso. Hasta este año 2023, que apareció Julia Wendell diciendo que creía que era Madeleine Macan la noticia sobre que han envenenado a Julia cada vez la han ido dando más medios de comunicación. Veamos una de estas noticias. El titular dice así, mujer polaca que dice que cree ser Madeleine Macan teme haber sido envenenada porque reveló el abuso que padeció desde que tenía seis años. Recordemos que esto lo hizo público en su cuenta de Instagram. La aterradora conclusión llega cuando Julia se encuentra luchando contra una enfermedad desconocida que podría estar relacionada con su infancia. Cuando a partir de los seis años la obligaban a consumir 35 pastillas todos los días. Eran 35 pastillas al día desde que Julia tenía seis años y durante cinco años. No sabe si antes también las tomaba porque no lo recuerda. Esto lo ha explicado Fia Johansson porque Julia ya no hace declaraciones en público. Fia también ha dicho que todo esto lo ha puesto en conocimiento y en manos de médicos. Fia ha dicho. Hoy en día Julia sufre de hemorragias nasales recurrentes, dolores óseos en todo el cuerpo y muchas veces llora por el dolor que siente y a veces llega a desmayarse por el dolor. Fia se enteró de que le hacían tomar 35 pastillas al día desde los seis años hasta los 11. Casualmente fueron estos años los que se enteraron con Julia hasta que lo denunció. Fia añade. Es posible que la hayan envenenado a través de esas pastillas para asegurarse de que no recuerda nada y mantiene la boca cerrada. Fia de una forma rotunda está acusando a los padres adoptivos de Julia. También explica que las pastillas podrían ser la causa de todo esto que le está pasando a Julia. Afirma que Julia pudo ser envenenada para asegurarse de que no recordase nada y mantuviera la boca cerrada. Además Fia ha informado de que Julia actualmente se está sometiendo a una serie de exámenes médicos y resonancias magnéticas. Los exámenes médicos a los que se está sometiendo Julia están tratando de determinar si está luchando contra una leucemia debido a las anomalías que han encontrado los médicos en su sangre. Los médicos sospechan que puede ser leucemia y mientras Julia espera los resultados de las pruebas que le den un resultado exacto de lo que padece también está a la espera de los resultados de sus muestras de ADN que determinen si ella es o no Madeleine McCann. Julia también padece de asma y dolores insoportables en sus extremidades. Si finalmente Julia fue envenenada, no sé qué tan difícil sería demostrar que a Julia la... ¿Qué opináis sobre todo este tema? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Dadle a me gusta a este vídeo y si os gustan mis vídeos os podéis suscribir al canal. No olvidéis activar la campanita en todas para que YouTube os avise cuando suba nuevos vídeos.